Buenas noches, nos acompaña el canciller Heraldo Muñoz. Ministro, gracias por esta entrevista con CEDERN Chile. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuándo le comunicó José Miguel Insulza que dejaba su cargo de agente? Hace un par de días atrás. ¿Qué razones le dio? Que él había decidido entrar a la carrera política presidencial y que era una opción personal. Y, por cierto, como la labor de agente de Chile es de carácter voluntario, yo no podía exigirle otra cosa cuando hay una decisión personal. De modo que no hay más explicación que la opción que le compete solamente a José Miguel Insulza. ¿Es lo mejor para Chile cambiar de agente en este momento? Yo hubiera preferido que se quedara. Y él me había dado señales más bien en el sentido que iba a permanecer liderando el equipo de abogados nacionales e internacionales. Creo, sin embargo, que estamos en un momento del caso de la demanda marítima donde, si tuviera que ponerlo de alguna manera, diría que estamos en piloto automático. Es decir, tenemos un equipo afiatado de abogados nacionales e internacionales. Hemos completado una etapa muy fundamental que era la elaboración de la contramemoria que creo que fue un trabajo muy sólido que fue conducido por el propio José Miguel Insulza y que tiene argumentos de hecho, de derecho, antecedentes históricos. Creo que es un gran alegato para defender los intereses nacionales. De modo que se ha cumplido un hito fundamental en el proceso. Ahora, de hecho, la pelota está en el lado boliviano. Bueno, ellos son los que tendrán que responder a la contramemoria con la réplica de aquí a marzo y luego vendrá una labor de dúplica por parte de Chile en septiembre. De modo que una buena parte del proceso ha sido completado. Faltan cosas importantes todavía. Depende de lo que venga por delante. Usted decía que esta es una decisión personal, por cierto, que comunica José Miguel Insulza y que hubiera preferido que él se quedara. ¿Se pone un interés personal por sobre el interés de Chile con esta decisión entonces? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que tendría que dar el propio José Miguel Insulza. Yo creo que el cargo de ser agente de Chile es un cargo de la máxima importancia. Y él lo desempeñó de manera seria y responsable durante el periodo en que estuvo. Casi un año, de hecho. Una de las lecciones que muchos sacaron, o sacamos de lo que ocurrió con Perú, es que estos casos no solamente son jurídicos, sino que son políticos. Y es importante también tener una presencia política. El hecho de que salga un político de la estatura, de la talla, digamos, de José Miguel Insulza, y entre un agente impecable desde el punto de vista, sin duda, jurídico, pero que no es un político de mayor trayectoria, ¿no puede ser una debilidad para Chile? Mire, yo creo que en el análisis del caso, por cierto, están las consideraciones jurídicas que son fundamentales, porque estamos ante un tribunal de justicia. De modo que los argumentos jurídicos son esenciales, pero yo creo que nadie en el equipo, ni siquiera los abogados internacionales, ignoran que hay dimensiones políticas del caso. Hay un contexto. Y yo soy el primero en orientar nuestra acción con estas consideraciones políticas, porque de alguna manera también es mi responsabilidad. Y creo que todos perciben que es necesario dar importancia a esos aspectos, como dimos importancia a los elementos históricos en la contramemoria. Cuando se conozca la contramemoria, porque es un documento reservado de acuerdo a las reglas de la Corte, se va a percibir que Chile tomó en cuenta todos los elementos y no solo los estrictamente jurídicos. Pero cuando se cambia el perfil de la gente, de un perfil político como el que tenía José Miguel Insulza, a un perfil jurídico como el que tiene Claudio Grossman, ¿hay un cambio de estrategia o sencillamente era la persona que estaba más a caballo del tema, digamos, para poder hacer la transición? No, no hay un cambio de estrategia. Y quienes conocen a Claudio Grossman saben que es una persona con gran perceptividad política. No es un jurista puro y sencillo. No, es una persona que se ha movido en la arena internacional, ha ganado el respeto, ha ganado elecciones. Y eso no se hace simplemente siendo meramente un abogado. Hay que tener talento político también para hacer las cosas que ha hecho Claudio Grossman. Canciller, si usted hubiera sabido que José Miguel Insulza iba a llegar hasta cierto punto y luego iba a asumir una responsabilidad como candidato, ¿hubiera recomendado que de todas formas fuera gente por un periodo tan corto de tiempo? Es difícil responder a eso porque ponerme en un cuadro de hace un año atrás donde me pareció que el mejor nombre de ese momento era José Miguel Insulza y así lo decidió la Presidenta de la República. Uno no puede predecir el futuro y si no estaría comprando boletos de la lotería. Así que no creo. La realidad es como es y hay que enfrentar cada situación cuando se presenta. ¿Pero había un cierto acuerdo, un cierto entendimiento al menos de que Insulza iba a permanecer por un tiempo largo en el cargo? Yo entendí que él iba a estar hasta el final. Así fue nuestra conversación inicial. ¿Eso le dijo él? ¿Que se iba a quedar hasta el final? Así fue el entendimiento que yo tuve en las conversaciones iniciales que dieron lugar a su nombramiento. O sea, ¿no cumplió él con lo que había dicho el principio? Mire, las realidades a veces cambian. Hay circunstancias de fuerza mayor y frente a eso uno tiene que simplemente adaptarse a esa realidad. Insisto, a mí me hubiera gustado que hubiese permanecido en el caso, pero son decisiones absolutamente personales y frente a eso no tengo nada más que actuar. Y actuar recomendándole a la Presidenta, a la persona que yo creo que va a conducir un caso que está muy bien encaminado ya. Hablando de la AIA, Canciller, a muchos le llamaron la atención las declaraciones que usted hizo sobre el caso del expresidente Piñera y la inversión de su empresa en una pesquera peruana. ¿Diría usted que lo que hizo el presidente Piñera o lo que ha seguido haciendo en términos de tener inversiones en el extranjero, en distintos países, no solamente en Perú, ¿es lo correcto, es lo prudente para un presidente de la República o para un candidato presidencial? Bueno, yo dije muy claramente que aquí habían dos situaciones diferentes. Por un lado, las inversiones en el exterior del expresidente Piñera, que son situaciones que están hoy día bajo una investigación de una comisión del Congreso y además sometidas a una querella que puede o no ser aceptada por los tribunales. Sobre eso yo no tengo nada que decir, ni el gobierno tiene ningún pronunciamiento. Otra cosa distinta es, ¿acaso él no se empeñó para defender los intereses nacionales en el caso del diferendo con Perú? Yo estoy absolutamente convencido que así fue, que él defendió los intereses nacionales y que no hubo ninguna manera en que él hubiese restado del esfuerzo que él dirigió, pero que además un equipo colectivo emprendió de abogados nacionales e internacionales que yo les tengo un alto respeto, de modo que son dos situaciones distintas. ¿Y puede afectar las relaciones exteriores de un país el hecho de que su presidente en su calidad de empresario tenga inversiones en otros países? ¿Es esa una situación que puede ser compleja? Bueno, mire, puede ser compleja por los debates que suscitan. Francamente, son situaciones que pueden ameritar el escrutinio público y creo que esas situaciones ya tienen que ser resueltas por un consenso nacional y por la ley, lo que está determinado en la ley. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando con el ministro Heraldo Muñoz. Seguimos conversando en CNN Chile con el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Ministro, ¿han tomado algún contacto con el presidente electo de Estados Unidos o con su equipo? No directamente, pero un canciller siempre tiene que estar bien informado y yo lo estoy. Y he conversado con algunas personas que conocen al nuevo presidente de Estados Unidos y por esa vía he recibido información importante, creo yo, sobre lo que podría pensar el próximo presidente Trump y que hemos estado conociendo por la vida de los medios de comunicación. ¿Y qué le han dicho? En primer lugar, lo que me dijeron es que el resultado de la elección presidencial había sido una sorpresa para el propio equipo de Trump. Y luego una serie de consideraciones que prefiero mantener en la reserva de lo que le comunicaba la presidenta de la República, porque justamente de eso se trataba, de obtener opiniones de gente informada. De modo que yo creo que tenemos que hacer nuestro trabajo, no anticiparnos a los hechos, sin embargo. Estos son insumos para el análisis. ¿Cómo se actúa, canciller, con todas las reglas de la diplomacia, por cierto, pero frente a un presidente electo que como candidato tuvo un discurso, por ejemplo, racista en torno a los mexicanos, a inmigrantes mexicanos, a los que abusó de ser violadores, de ser narcotraficantes, que prometió construir una muralla en la frontera y hacer que México pagara por ella, que ha tenido un discurso discriminatorio contra los musulmanes? ¿Cómo se actúa para un Chile que tiene que mantener, por cierto, las buenas relaciones con Estados Unidos, pero que también tiene un compromiso con temas de derechos humanos y con temas de integración en América Latina? Se actúa esperando los hechos y la realidad y manteniendo por parte nuestra nuestros principios, nuestros valores. Chile siempre va a estar guiado por el apoyo a un Estado de Derecho, al respeto a los derechos humanos, a los compromisos internacionales que hemos adoptado voluntariamente y a un conjunto de valores que identifican a Chile en su política exterior durante mucho tiempo. ¿Y esos valores son compartidos por Donald Trump? Bueno, mire, no es necesario que sean compartidos porque lo que importa es cuál es la política de Chile. Esperamos, sin embargo, que la coincidencia de valores que siempre ha habido con Estados Unidos se mantenga. Eso ha sido parte de la buena relación que ha existido entre Chile y Estados Unidos. Tenemos acuerdos en algunas áreas fundamentales, pero también tenemos discrepancias con Estados Unidos porque parte de, yo diría, el nivel positivo de las relaciones con Estados Unidos ha sido la independencia que Chile siempre ha demostrado respecto a cuestiones que nosotros creemos que son fundamentales. Hay que recordar que en una administración pasada discrepamos de manera fundamental respecto al uso de la fuerza en el caso de Irak, cuando Chile estaba nada menos que en el Consejo de Seguridad. Y mantuvimos la posición hasta el final y eso significó un distanciamiento en un momento importante entre los dos países. Pero cada uno cumple con lo que cree que es importante y el apego al derecho internacional. En ese caso, Chile mantuvo su posición de manera digna pero firme. Eso fue en el gobierno del presidente Lagos. El mismo expresidente Lagos ha dicho que sobre el tema de la muralla en la frontera con México, Chile debería buscar hacer un frente común latinoamericano en ese tema. ¿Efectivamente hay alguna conversación o hay alguna idea de si eso se concreta, poder aunar fuerzas en torno a una defensa latinoamericana frente a lo que ocurre allí? Mire, estoy dialogando mucho con los cancilleres latinoamericanos, con mis colegas. Eso ha sido así siempre. De hecho, cuando nosotros decimos que nuestra prioridad es América Latina, en la práctica lo es. Porque yo estoy en el teléfono muchas veces los fines de semana con varios de los cancilleres, particularmente algunos países más cercanos. Pero en estos tiempos hemos coincidido con algunos de ellos en reuniones internacionales, en la cumbre iberoamericana recientemente. Estuvimos en Marrakech, en la cumbre sobre cambio climático, donde estaban varios cancilleres. Y más recientemente en la PECA. Y ahí he tenido la oportunidad de poder intercambiar opiniones. Y por cierto, que cuando es posible, las posiciones comunes son mejores porque agregan fuerza. La presidenta Bachelet, por lo que entiendo, canciller, no ha hecho ningún intento por comunicarse directamente con el presidente Donald Trump, como lo ha hecho, por ejemplo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri. No lo ha hecho, pero le ha enviado una carta de felicitaciones al presidente electo. ¿Y por qué no lo ha hecho? Entre otras cosas porque no hay un conocimiento personal y no siempre se hace. Cuando ocurre es generalmente cuando hay una cierta cercanía. Y en este caso no lo ha hecho, pero no es nada fuera de lo normal. Hay muchos presidentes que son elegidos, incluso países muy importantes, a los cuales se les felicita y se les contacta por la vía epistolar y luego se les encuentra en reuniones internacionales. Con el anuncio del nuevo presidente electo de que Estados Unidos no va a participar del TPP, del que era, por cierto, el principal impulsor, el primer ministro de Japón, por ejemplo, ha dicho que sin Estados Unidos el TPP no tiene sentido. ¿Tiene algún sentido efectivamente insistir en este acuerdo si Estados Unidos sale y si Chile ya tiene acuerdos de libre comercio con los demás países firmantes? Miren, más que el TPP lo que importa es la continuación por parte de Chile de nuestra apertura al mundo, de la integración, de nuestra oposición al proteccionismo y por lo tanto de la continuación de un camino que nos ha dado frutos positivos en el pasado. Hemos tenido prosperidad, crecimiento, hemos tenido capacidad de políticas públicas para eliminar pobreza porque ha habido más comercio internacional y eso ha sido parte integral, no solo en Chile, sino que en otros países. El crecimiento de la economía mundial y del comercio ha significado también las posibilidades de ascenso social y creo que la gente también quiere eso porque tiene acceso a consumo más barato, a cosas que antes no podía comprar y en definitiva a la creación de empleo. Y Chile mantiene, por cierto, esa política de apertura exterior, pero en el TPP específicamente. Bueno, en el TPP yo creo que tendremos que ver en la práctica qué es lo que sucede. Chile está disponible para seguir adelante con o sin Estados Unidos. ¿Pero este gobierno va a enviar al Congreso la ratificación del TPP o no? Mire, yo creo que en este momento ni siquiera yo he conversado todavía con el Ministro Secretario General de la Presidencia sobre la agenda legislativa y ya habíamos decidido que no íbamos a hacer nada hasta que se aprobara la ley de presupuesto. Por lo demás era el tema que he estado dominando recientemente a mi colega de Hacienda. De modo que ahora habrá que evaluar a la luz de las nuevas circunstancias, si vale la pena o no enviarlo. Otros países, sin embargo, y tuvimos una reunión de cancilleres del TPP en Lima durante la PEC, nos han informado que ellos van a continuar con el proceso legislativo en sus respectivos países. Algunos están muy avanzados, como en Japón, donde fue aprobado en la Cámara Baja y ahora resta solo aprobarlo en la Cámara Alta. Y hay otros países que nos contaron que está a punto de ser aprobado en sus respectivos parlamentos o está en un trámite avanzado, con excepción de Chile, de Canadá y algún otro que no ha ingresado. Este anuncio, canciller, coincide precisamente con la visita del presidente chino a Santiago, China ya es nuestro principal socio comercial. ¿China va a llenar de alguna manera el vacío que queda si es que Estados Unidos se retrae en una política más proteccionista? ¿Es esperable que las inversiones chinas en la cuenca del Pacífico, en Sudamérica y específicamente en Chile, vayan creciendo si es que Estados Unidos deje espacios? Dos cosas. Yo creo que con o sin TPP, China va a constituir siendo un socio estratégico en lo comercial, en lo económico en general y en otras áreas como ciencia y tecnología, innovación, que son áreas fundamentales en el horizonte bilateral, con o sin TPP. Ahora, respecto a un vacío que pueda ocurrir si es que Estados Unidos se resta del comercio internacional, evidentemente, y la historia demuestra que cuando hay vacíos de poder, hay otros que lo llenan. Y por cierto, China está en condiciones de ir en ese camino. La realidad es que China sigue el ascenso. Ya es la segunda economía mundial y se piensa que aquí a pocos años puede ser la primera. Eso depende de muchos factores, la inversión en ciencia y tecnología, lo que haga Estados Unidos. Estados Unidos se ha recuperado muchas veces de lo que supuestamente era una declinación. De modo que eso está por verse. Pero la historia demuestra, y hay una entrevista reciente a Henry Kissinger, que debo decir que no necesariamente yo concuerdo con sus ideas o acciones, pero que en este aspecto es muy interesante, donde se remonta a Tucídides. Y dice que cuando hay una trampa, dice, de la hegemonía, cuando hay una potencia de status quo que es desafiada por un ascendente, evidentemente eso es un reto fundamental para el sistema internacional. Y creo que hay algo de eso hoy día, pero es una locuración respecto a lo que pueda pasar. Lo importante para Chile es que Estados Unidos es un socio muy importante y también lo es China, es nuestro principal socio comercial. Ministro, y cuando nuestro principal socio comercial es un país que tiene problemas de derechos humanos, porque no es un régimen democrático, porque no hay libertad de expresión, en fin, por una serie de problemas que sabemos que existen en China. ¿Se hace vista gorda sencillamente? ¿O un país pequeño como Chile puede hacer algo en ese tema cuando estamos hablando de un gigante, nuestro principal socio comercial, como es China? Mire, lo que pasa es que en política exterior no se puede andar dando certificados de buena conducta, porque la realidad del escenario internacional es generalmente bastante dura. Y uno tiene que entenderse con países con los cuales uno concuerda en materia de valores internacionales y con los cuales no concuerda, porque si empezáramos a escoger con qué países nos relacionamos de acuerdo a nuestros valores, más vale que nos olvidemos de más de la mitad del mundo, porque en más de la mitad del mundo no se cumplen con el respeto a los derechos humanos, con un Estado de Derecho, incluso con carencias fundamentales en materia de democracia. ¿La realidad obliga a ser vista gorda entonces? ¿Cómo? ¿La realidad obliga a ser vista gorda? No, no es que se haga vista gorda, sino que cada uno tiene que escoger las disputas o las discrepancias que uno va a tener. Y como un país relativamente pequeño como es Chile, uno tiene que tomar en cuenta que la realpolitik, como se dice, la dura realidad del poder internacional, obliga a que Chile siempre piense en sus intereses. Yo estoy aquí para defender los intereses de Chile y hacerlo de la mejor manera mirando el horizonte, no para satisfacer las opiniones que muy bien fundadas pueden existir en determinadas materias. No podemos ir solamente en una dirección, pero si puedo, lo voy a hacer siempre, porque estos son valores muy fundamentales de nuestro país. Pero tenemos que equilibrar esos valores con otros valores que tienen que ver con el interés soberano de nuestro país. Ministro Heraldo Muñoz, muchas gracias por haber conversado hoy con Serena de Chile. Buenas noches. Terminamos entonces esta entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Ya viene CNN Prime junto a Mónica Rincón.